¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. Les cuento que el día de hoy me levanté bien tempranito y según yo me iba a poner a grabar la reseña de esta paletita de aquí, de Pat. Pero ¿saben qué? Me dio pereza. Entonces, al rato de la hora dije, no, ¿sabes qué? Voy a grabar mejor un haul porque hace tres días atrás me llegó esta cajototota que no se la puedo mostrar porque en serio es grabando tototota. O sea, si me pongo la caja en las piernas me tapa todas. Las primeras cositas que les quiero mostrar son estas tacitas de aquí. Miren, yo puse, me fui a la página de YesStyle y puse en la sección del hogar. Quería buscar, yo no estaba buscando realmente tacitas. Lo que yo estaba buscando era teteras. Porque cierta personita que está en Ottawa, me quebró mi tetera, mi tetera favorita. Entonces, estaba buscando teteras y encontré estas tacitas de aquí. Son tacitas, miren. Son tacitas y vienen con... ¿escuché? El... las cucharitas. Bien, bueno, hay bastantes opciones. Hay la opción de pedir solamente la tacita, así. La tacita con la tapita. O la tacita con la tapita y la cucharita. Yo la quería así. O sea, el set completo. Y las tenía en diferentes diseños. Con diferentes caritas. Entonces, decidí pedirme esta de aquí, que creo que es la Happy. Y esta de acá creo que es... ¿Cómo se llama esta acá? Ay. Yo les voy a dejar los nombres de las dos. Porque miren, la una tiene una carita así como que... Así. Y la otra tiene una carita como enamorada. Entonces... La siguiente cosita que pedí es... Tan, 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 tan. Esto de aquí. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿Van, qué es eso? Bueno, este de aquí es un... Un cobertor para las servilletas. Tan, 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 tan. Y así queda. Ay, me encanta. La tercera cosita que pedí es... Es, es, esto... Esperen, un ratico ya. Estos separadores de aquí para... Yo lo pedí para poner todos los labiales. Ponerlos así bien paraditos y que se vean bien bonitos. Miren. Ahí está. También me pedí estos dos separadores. Estos de aquí son diferentes. Aquí pienso poner las bases en este de aquí. Todas mis bases. Y si me alcanza, quizás unos polvos. Y acá quisiera poner rubores e iluminadores y bronzer. Así. Pero... Sí, para eso se los pedí. Para separar mi maquillaje. Para que todo esté organizadito. Porque... Véanlo. Está todo una sola. Cada... Cada vez que abro los... Cada cajón... El maquillaje... Ah, no. Miren. Aquí está el último organizador. Wow. Ok. Este de aquí... Ay, no, 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 no. Este de aquí... Este va a ser para el K-Beauty. Todas las cositas del K-Beauty las voy a poner aquí. Miren. Tú puedes hacerlo más finito. Wow, me gusta. Este está chéverísimo. Los separadores vienen... Aquí mismo en acrílico. Wow. Está chévere este de aquí. También me encargué estas pantuflitas de aquí. Porque mis pantuflas están... Miren. Están demasiado viejas. Me da hasta vergüenza mostrárselas. A lo mejor no se las muestro. Bueno. Esas pantuflas de ahí. Las que son grises. Qué bestia para amar estas pantuflas. Pero las quise volver a pedir. Porque ellas las tenían en color rosadito. Y en color gris. Y cuando las fui a ordenar otra vez. Ya no estaban. Entonces dije... Mmm... Qué raro. Así que... Me pedí estas pantuflas de acá. Tengo miedo de que se me ensucie. Pero es que me gustan demasiado. Porque miren. Tiene como... Como una coronita. Y está sonriendo. Ustedes ya saben. Yo soy así. O sea, a mí me gustan las cosas que se vean todas cute. Bien bonitas. Entonces... Estas pantuflas de aquí se sienten bien ricas. Bien acolchonaditas. Entonces... Tengo pantuflas nuevas. También ordené este ventilador de aquí. Para cuando uno se está maquillando, ¿verdad? Se echa el fijador de maquillaje. Entonces ya agarras tu ventilador y... Es riquísimo este ventilador. ¡Oh! Increíble. Ok. La siguiente cosita que encargué es... Este platito. Ahora... ¿Cómo ustedes le dicen a esto de aquí? Tiene un nombre. Charola. Charola. Ya. Ya. Yo estaba... Estaba así. Dándole y dándole vuelta. ¿Cómo se le dice? Charola. Ya me acordé. Los churros de Don Ramón. Bueno. Esta charolita de aquí... Yo pensaba que iba a ser más grande. Ahora, no es para poner comida ni frutas. Si no, para poner así como que... Si me saco los aretitos, si me saco el reloj, la cadenita, pues dejarlas como que aquí. Y... Sí. No, para que... No anden por todos lados. Entonces aquí van a estar como que esas cositas. Entonces... Pero yo pensaba que iba a ser más grande. Ahora, pedí también carcasas para el celular. Miren. Miren esta belleza. Este color. Qué hermosa carcasa. Me gusta. También me pedí... Bueno, mi teléfono está ahorita cargando. Me pedí exactamente la misma, pero... En este color. Igualito. Así es. Es el mismo color de esta chaqueta. Y actualmente lo tengo en mi celular. Entonces, me gusta muchísimo porque es un osito y un pingüino. Y el osito tiene la... Está mirando así. Está como con una... Un signo de interrogación. Eso de la tora. Es bien bonito. Y también me pedí esta de acá. Que es transparente. Ahora. Si les estoy honesta. Pensé que esta de aquí iba a ser bonita. Se veía diferente. No sé por... Me confundí. Pero esta de aquí no. La siguiente cosita que me pedí es esto de aquí. Las personitas que sufrimos de cólicos menstruales necesitamos esto de aquí en nuestra vida. Tú llenas esto de aquí con agua caliente. Estas botellas. Entonces se pone calientita, calientita. Y luego pasas todo el día, si quieres, en la cama acostada con esto caliente. Esta botella calientita en tu abdomen. Y el cólico... O sea, se va a seguir sintiendo. Pero con menos intensidad. Además me gustó el diseño. Me parece demasiado cute. También me pedí esta blusa negra. Cuellito de tortuga. Suavecita, perfecta como para andar a unos 13 grados más o menos. Entonces, ahí está. Esto de aquí, necesito pedirme más. Esta es una tienda nueva. La tienda se llama Liva Girl. Esta blusa, la blusita que ustedes ven aquí debajo es de esta tienda. Me pedí blanca, rosadita y negra. Todas me las pedí en talla L. Y hice bien en haberme pedido talla L porque me quedaron bien. Perfectas. Entonces, les voy a mostrar... Cómo son, miren. Me encantan, me fascinan. También lo pedí en color negro. Y todos en talla L. Perfectísimo, me quedaron bien. La talla L, ven. Ahí. Entonces, ahí ustedes pueden ver. Me gustan porque son crop top. Fresquitos, riquísimos. A mí me gustan estas camisetas. No, no son camisetas. Topzitos. Me encanta para andar aquí en casa. Cuando me quedo aquí, cuando paso un día sábado, un día domingo. Que no quiero andar arreglada. Quiero andar como que chimotrufia. Me gusta usar este tipo de topzitos. Entonces, también me encargué este cardigan de aquí. Qué lindo está este color. Ay, está bello. Me encanta, me encanta. Me fascina. Ok. Tranquilízate, Bane. Me pedí este cardigan. Por aquí les voy a poner la foto de cómo se le ve a la chica. Yo cuando vi ese cardigan en la página dije, tiene que ser mío. Qué rico se siente esto de aquí. Suavecito. Está delicioso. Ok. Esto de aquí grita otoño. A ver, falta la última cosita. De ropa. Y de ahí sí nos quedamos con K-Beauty. ¿Les parece? Vamos a dejar el K-Beauty para el final. Ahora, esto se siente de una calidad impresionante. Qué bestia. Qué increíble. Ahora, esto de aquí no es para el otoño. Es para el invierno realmente. Wow. Tuve que hacerles una pausa porque me quedé con la boca abierta. En serio. Qué calidad. La calidad. No es barato. Creo que estaba en 100, 110 dólares. Algo así. Este saquito de aquí de Chu. Pero tenía buenas reseñas. Y las personas decían que era increíble para el invierno fuerte de Canadá. Entonces, había unos comentarios de personas que viven acá en Canadá. Que decían que habían ordenado este coat de aquí. Y que les parecía buenísimo. Entonces, yo dije, vamos a ordenarlo. Y está increíble. Pero eso no es para usarlo ahora. O sea, ahora me cocino. Esto es cuando verdaderamente haga frío. Y siento como que uno se va a ver bien arregladito. Así como que te ves bien elegantona. A pesar de que andas con un montón de ropa. Ahora sí, vámonos con el K-Beauty. ¿Les parece? La primera cosita del K-Beauty es... Chan, 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 chan. Este es un set de la marca Peripera. A ver, este set contiene 5 diferentes fórmulas de tintas de labios de la marca Peripera. Ahora, me imagino que aquí pusieron las fórmulas más populares de Peripera para enganchar al público. Como para que tú pruebes cada una de las fórmulas. Pusieron, me imagino, que los colores más populares de cada línea. Para enganchar al público. Y que comiencen a pedir los tamaños completos y los otros colores. Déjenme saber si ustedes quisieran ver una reseña de este set de aquí. Ya saben que yo soy una fanática de Peripera. Pero así, fanática. Me fascina la marca Peripera. Y las tintas de labios de ellos son de las mejores. 3CE y Peripera son los reyes de las tintas de labios. A ver, también me pedí esto de aquí de la marca COSRX. Estos de aquí son unos como parchecitos con ácido hialurónico. Que tú los puedes usar diariamente. Tú te los pones en la piel limpiecita. No sé, cuando te vas antes de irte a dormir. Digamos que sales del baño, ¿verdad? Estás bañadita, tienes tu pijama puesto. Y no sé, te vas a poner a ver algo de televisión. Te pones estos parchecitos, te los retiras, te pones ahí tu cremita otra vez. Te duermes y amaneces con la piel súper hidratada. También me pedí esto de aquí de la marca NIOGEN. Estos de aquí también son como unos algodoncitos. Pero tiene otra función. Estos de aquí lo que hacen es que hace como que un peeling en tu rostro. Te limpia, si tienes puntos negros los remueve. Es mágico. Yo no sé, yo no sé cómo está hecho esto de aquí. Pero esto de aquí es increíble. El mes pasado se me acabó. Entonces me los volví a pedir. No sé qué tiene, cómo está hecho. Pero les aseguro que les deja súper limpia. Es un peeling, peeling facial. Así, la piel te queda increíblemente purificada con este producto. Entonces cuando Ángel vino, Ángel también usaba esto de aquí y me los acabó. Entonces estuve ya casi un mes sin este producto de aquí, imagínense. Por fin está otra vez conmigo. Hoy día mismo me quito este maquillaje y me limpio muy muy bien. Ok, también me pedí estas pestañas postizas de la marca Ardell. Por si acaso, Jess Style no solamente vende productos coreanos y japoneses y taiwaneses. También venden productos americanos. Puedes encontrar Marc Ardell, puedes encontrar The Bound, Wet n Wild. Hay varias marcas de acá en Jess Style porque se están preguntando. Entonces me pedí estas pestañas postizas de aquí de Ardell. Oh, también me pedí este abanico. Esto de aquí no es de maquillaje. Esto no es maquillaje, esto es... Vamos a decirlo... ¿Cómo sería esto aquí? Cosas random. Ahí está el abanico. También me encargué estos rubores de aquí de la marca 3CE. Pero este de aquí es el color Pure Cake. Ahora, este color viene en la colección de primavera que lanzó 3CE. Yo había pedido ya dos colores anteriormente. El que... A ver, les voy a mostrar. Este de aquí. Y había pedido el de acá. O sea, como que el bien, bien rosado que se llama Delectable. Y el que es súper color así como mandarina. Full of Charm. Estos son bellísimos. Este de aquí no lo había pedido aún. Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a pedir y a ver qué tal. Wow. Está demasiado bonito este rubores. Es bello, bellísimo. Esta base de aquí de peripera. En el tono 03. Yo les grabé, ¿se acuerdan que hace casi un año? Les grabé la reseña de la cushion de peripera. Y yo les dije que es una de mis cushions favoritas. Es buenísima. Súper buena para el precio que tiene. Es de las mejores cushions que he probado. Entonces, mi teléfono está sonando. Y ya les dije a la gente... A todo el mundo les dije, no me escriban porque estoy grabando. Pero la gente no entiende. Cada vez que ustedes me preguntan, Vanne, ¿recomiéndanos una cushion que sea buena, bonita y barata? Yo les recomiendo esa de peripera. Es buena, bonita y barata. Es súper, súper buena. Tiene buena cobertura. La brisa es suavecita, linda, bella. Entonces, la verdad es que me intrigaba esta base de aquí. Quería saber si tiene la misma fórmula tan exquisita que la cushion. Entonces, voy a grabarles una reseña próximamente de esta cushion, de esta base de aquí. No es cushion, es base de aquí, de peripera. Se ve chiquitita, ¿verdad? Pero tiene la misma cantidad que tienen todas las otras bases del mercado. 30ml. Miren esto de aquí. Esto es una genialidad. Por aquí les voy a poner la foto para que sepan de qué se trata. Esto tú lo pones en tus ollitas, así. Y te sirve como de sedazo para que, por ejemplo, si estás queriendo botar el agua del arroz cuando lo estás lavando, no se te caiga el arroz. Esto de aquí, miren, ve. Entonces, sí, lo pedí porque lo necesito. A ver, también me pedí este aceite de aquí de la marca Innisfree para cutículas. Ya tengo otro conmigo. Este es el segundo. Me gustó tanto, tanto, tanto el anterior que dije voy a pedir un repuesto. Porque está buenísimo. Es increíble. Viene así como una ruedita, como rolón. Y tú te pones en tus cutículas. Esto es un aceitito. Y qué bestia, te cuida tan bien las manos. Yo me lo pongo por las mañanas y por las noches. Y es demasiado bueno. Entonces, quería tener este repuesto. Porque estoy segura que el que tengo en... Ay, huele riquísimo. Ay, delicioso. Estoy segura que el que tengo en mi mesita de noche se me va a acabar así, de volar. Porque yo uso muchísimo aceite de cutículas por la noche y por la mañana. Porque me gusta que mis manos se vean bien arregladitas, bien bonitas. Que no se vean esos cueritos ni nada. Ahora les voy a mostrar los aretitos que encargué este mes en Jess Style. Todos están inspirados en los videos de conciertos o videos, videos de Blackpink. Siendo que ellas tienen unos aretes hermosos. Fíjense en los aretes de las chicas. Y se van a quedar así. Ya. Qué bellos. Entonces, estos de aquí son divinos. Divinos. Les viendo muy similar, pero demasiado, demasiado similar a Rosé cuando estuvo aquí en Hamilton en el concierto. Entonces, cuando vi estos en la página dije, necesito esos. Miren qué belleza. Aunque los de Rosé eran rosaditos. Yo me los pedí en color púrpura. Aunque también los tienen en rosados en la página. Pero yo me los pedí en púrpura porque, no sé, siento que se veía todavía más lindo en color púrpura. Miren, qué belleza. También pedí estos aretitos de acá. ¡Van sean lindos! Estos también tienen esos detalles púrpuras, pero también tienen unos detalles así como más de cristal en las esquinitas. Entonces, son diferentes a los de acá. Miren, los de acá tienen corazoncito. Estos de acá son como más... De la marca Princess Cat, por si acaso estoy enamorada de esta marca. Qué linda. Es bella. Todos los aretes que ellos tienen en su colección son divinos. Son para morirte. En fin, yo me pedí estos de aquí. Los quiero pedir todos. Pero bueno, controlarse, Vanessa. Hay que controlarse. Entonces, me pedí estos de aquí que son rosaditos. Y en la parte de así, al final, tienen como perlitas. Perlitas. No son perlas de verdad. Son perlas de mentirita. Y son bellos. O sea, brillan. Los detalles son preciosos. Se ven divinos. Y los últimos aretitos son estos de aquí. Qué bellos. También son de la marca Princess Cat. Son bellísimos. Miren este detalle del final. Qué belleza. Esto se ve divino. Brilla un montón. Son demasiado bellos. En serio. Estoy enamorada de estos aretes. Espero que este videíto les haya gustado. Se hayan entretenido. En la cajita de descripciones les voy a dejar los enlaces de los productos que les mencioné en el video. Ahora mismo me voy a poner a limpiar todo el relajo que hice. Y a editar este video. Para que lo tengan ya, ya, ya. Gracias por ver este videíto. Los quiero un montón. Por aquí les voy a estudios recomendados. Mi canal de blog. Mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Pasen bonito. Chau. 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 Chau.